La presentación del nuevo logo, producto de un llamado concurso que hicimos destinado a los establecimientos educativos de la ciudad de Posadas, que hemos obtenido una respuesta, la verdad que emocionante para nosotros, porque más de 13 establecimientos secundarios participaron. Si tenemos en cuenta que para el gobierno provincial de la renovación, nosotros que pertenecemos a nuestra casa madre, que es el IFAI, te decía para el gobierno provincial tener en claro como política de Estado a la agricultura familiar que resalta el trabajo de las chacras misioneras, que los alumnos de Posadas puedan entender eso, un poco también fue a propósito eso, pensar en las escuelas de Posadas para que se acerquen más, para que conozcan más, para que se compenetren más a lo que es, a lo que significa el trabajo en las chacras de nuestra provincia. Surgió de poner la idea de las manos, que se representan a las manos de obra, como es la mano misionera para hacer los productos y decidimos poner de color rojo porque representa la tierra colorada en cierta parte y eso. Ahora estamos agradecidos de participar del viaje. La oportunidad que nos hicieron también, estamos muy agradecidos. Marcela, ganaron un viaje, ¿dónde? Ganamos primero con un grupo, que también ganó en mi curso, ganamos a Santa Ana y ahora ganamos un viaje a Pana Cataluña de Matán. Estamos muy contentos de haber participado de todo esto y felices, felices. Lo más importante es cómo se planteó la construcción de esto, que es, que siempre buscamos que el mercado, donde los productores vienen, se insertan en las ciudades, que las ciudades sean el lugar de consumo de estas producciones locales y que la construcción de ese logotipo lo realizan las escuelas, escuelas urbanas, que muchas veces no tienen la oportunidad de conocer en detalle lo que es la producción y la instancia de comercialización y nos sirvió con esta etapa, bueno, que ellos se interioricen, cuál es el origen del mercado, se interioricen en la producción que vienen aquí, conocer un poquito más a los productores y en función a eso, ellos mismos construir el ISO logotipo que nos va a identificar a partir de ahora.